Muy buenas, soy Pablich y esto es una continuación directa Al minimizar para mirar una cosa en el programa de grabación, Bandicam que me dio la impresión de que no estaba grabando audio porque no me dio la barra del micrófono a moverse, resulta que se me había quedado brillado el Bandicam pero que se ha ido grabando todo, así que no veo problemas Entonces, salvo... No se, no lo extraño ¿Ya? ¿Cuál es tu? No ¿Qué es esto? Se me han movido todas las cosas No 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 Y ahora que me está vacilloso. Creo que se me ha bummeado una parte de la misma cosa y es que... En la comisaría de moción a salir en un minatorio la mea granada es Omaja. Y creo que como mejor me tengo en la granada. Bueno, ahora tengo en la granada, sería una. Qué brutal, ahora. Pero por favor, me voy a poner todo esto. Sería una maldita. Esto creo que es lo último que hice de las Mórboras de Navidad. Qué brutal, no sé si se me quedan más entre las otras. No, 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 no. Lo voy a hacer. No, 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 no. No, lo sé si se me quedan más entre las otras. No, no, no. Así que luego ahora, no. No se lo hacen, no van a ser niñones. No lo sé, no es el pasaje, no lo sabes. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Bueno, por ahora veo la marcha de YouTube. Yo voy a seguir con lo que quería hacer. No, 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 no. No, 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 no. Vale, otra vez saliendo por aquí. Y ahora sí está la una mecaniza. Lo he acabado. Lo he acabado. Especa. Sí, creo que fue eso. Aquí ya no. No lo vi antes. Bueno, por favor. Bueno, el tío ese... Bueno, tampoco lo debería la situación. O sea, con este escopitoza en la mágium va a ser una cosa secundaria. En la clase escasea. O sea, visto lo visto... Seguro que bien es cuando hace la prueba de las balas de pistola, las balas hacen más daño que las balas de pistola. Las balas de pistola hacen más daño que las balas de pistola hacen el doble daño. Si no, no es normal. Es convenga por lo mismo. No me sale pólvora. No voy a necesitar la cepa. Ni creo que la use. No voy a necesitar la cepa. 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 Los dos verdes como un azul. Pero bueno. Aquí está la manivela que se me sirve para eso. ¡Ah! Esto es el futuro. Oh, estoy cargando de esta mano en la parada. ¡Qué maldita! Joder, qué asustado. Bueno, no, me acabo de dar cuenta con el piso de los azules. No tenía alguna opción. Estaba empezando a convertirse en un zombi. Esa sería un hombre envenenado. Estaba un peligro, así que lo elimine. Pero, todavía estaba consciente, ¿no? Él estaba tan bien como muerto, y se llevaba menos de las bolas para matarlo ahora que hubiera sido, si hubiera sido transformado. Tengo demasiadas cosas que me hicieron. Si quieres hacer esto, me volveré a dejar cositas por ahí en agua. Creo que aquí cerca había una sala de... Luego vuelvo. Voy a ver dónde están esos coches. Espera, esa pila se me ha de guardar. Voy a dejar la ruptura rota. Voy a dejar el agua del cable acá, muy cerca si puedo. Voy a dejar las personas. Voy a dejar la ruptura rota. Es de pie no sé lo que hay espero que algo bonito y ahora empezamos con las balas voy a tener que usarla en cuerpo, espero creo que estoy en el cuerpo ya funcionan lanzagranadas porque ahora estoy haciendo granadas y 18 tengo unos que tienen lanzagranadas es que además del cacerán puedo combinar todo con el cacerán o sea, si tengo 200 granadas y explosivas, puedo cargar las 200 a la vez y salvar el espacio que se harían las balas difícil de explicar, mejor verlo que lo voy a hacer ahora vamos aquí esta es la esta es el arma de lanzagranadas que está aquí es el lanzagranadas con todas y se las ha comido a lo mejor vamos a un solito un solito un saludo un saludo un saludo un saludo El problema es que no hay un tema, si la nada es muy bien, ah, que me acabo de levantar. Voy, 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 voy a ver si... pegaron guardado. Me guardan en el 3. Me guardan en el 3. Buenas noches. Voy a tomar el topo. Mira, mi música. Voy a hacer un paquete en el 3, y lo ha empezado a hacer un paquete en el 3. Así que yo he terminado por aquí, y la 1, que estamos en los 2 segundos.